Hola, ¿qué tal? Hoy estoy en el patio de la casa en Birringland. Está siendo un día precioso, aunque bueno, ya se está empezando a oscurecer. Y quiero hacerte una presentación de toda la casa. Ya te he mostrado algunas partes, ya te he dicho cómo está distribuida, pero al parecer aún sigue causando dudas del lugar como es. Entonces te voy a hacer un recorrido virtual, que llaman. Y pues vas a ver muchos cortes cuando cambie de un lugar a otro, porque me va a quedar difícil ir caminando, porque me vine para el final del patio. Aquí es donde estoy, en el último rincón de la casa, para empezar desde aquí el recorrido hacia allí. Y pues nada, espero te guste. Caro me preguntaba si esta es una de mis casas favoritas que he cuidado. Yo creo que sí, es una de las casas más agradables. Y me he sentido muy a gusto, además porque tenía muchas ganas de vivir en una casa típica inglesa. Y bueno, esta es una casa típica inglesa. Así que no te muevas, que te voy a mostrar la casa. Estamos en el patio. Este es el fondo del patio. Todo esto hace parte del terreno de la casa. Se divide, aquí puedes ver, ¿sí ves? Una linecita. Esto se divide en el patio de la casa enseguida. Ahí está, pero la dueña dice que como los de allí no lo utilizan, pues ella utiliza esta parte también. No sé para qué, porque bueno, realmente no hay mayores cosas aquí, salvo pues un, o sea, como el final de la casa. No hay nada así como que digamos espectacular. Pues me imagino que para el gato es genial, porque bueno, tiene un espacio grandísimo para entretenerse. Y bueno, vamos caminando para la casa. Por allí podrás ver a Jaime que está haciendo ejercicio. A veces nos venimos cuando hace bonito día para acá hacer alguna meditación o hacer yoga, alguna cosa. Yo me he puesto hoy a grabar video mientras él está haciendo los ejercicios. Porque bueno, es que hoy he hecho bastante ejercicio, estoy arreglando la casa, digo, estoy... Mejor dicho, ¿para qué te cuento? Por acá, miran quién está por acá. La cosa... ¡Hola! Esa es la cosa más bonita. Esa es Suti, en sus dominios. Bueno, saqué la ropa, las sábanas a lavar. Ahí ves a Jaime haciendo una meditación. Aquí pasemos de lado. Este es como un descansillo que tiene, lo más de bonito, para el verano. Está bastante bien. Allí en esa mesa es donde he hecho algunos de los videos. Y bueno, aquí sigue y sigue y sigue hasta llegar a la cocina, que es lo primero que vemos. Y bueno, está bastante grande, como te dije la otra vez. Entonces, ahora te mostraré la cocina. O bueno, sigamos hasta la cocina a ver cómo la vemos. Todo esto es así, empiedreadito. Estas tres cositas de aquí son como guardaderos. El de la mitad es un baño que funciona. Este de acá es un baño. Un baño solamente, funciona bastante bien. Esta es la puerta-ventana que te he dicho, que da la sala. Y aquí ya entramos en la cocina. Y esta es la puertica por donde entra la gata. Entonces, mira, desde aquí te voy a mostrar cómo se ve el patio. Y ya. Entonces, aquí ya estamos en la cocina, que todavía no la he arreglado, pero bueno, está. Esta ya te la había mostrado antes. Es bastante bonita. Y aquí ya entramos en lo que es la sala, que es donde nosotros estamos trabajando ahorita. Ahí está el computador, está el de ahí en el suelo. Y aquí es donde trabajamos los dos. Casi todos los días, porque en la otra sala yo a veces me hago cuando hace bonito día, porque el sol entra. Esta es la entrada, mira. Una puerta y tiene otra puerta ahí al fondo. Y esta es la otra sala. Que es donde he grabado también algunos videos y donde te mostré las casas del frente. Aquí yo a veces me siento a trabajar, pero es que me siento muy sola. Entonces, voy a trabajar junto con Jaime. Allá al ladito con el televisor y esto. Entonces, bueno, esta es la sala. Y aquí están las escaleras empinaditas hasta el segundo piso. Y el segundo piso te lo muestro ahorita porque tengo los zapatos sucios. Y tengo que quitármelos, así que ahorita te muestro el segundo piso. Bye.